Vengo a exigir por la verdad y no me tomen de tonto. Si yo no quiero ningún policía cerca, si yo veo que por algún motivo o de alguna manera intenta ingresar al edificio con fuerzas especiales, ya sean locales o dentro de cualquier otro ámbito, acá el doctor Pablo viaja porque yo de acá salgo con la verdad o muerto, con la verdad o muerto, así que eso le quiero dejar claro. Por eso no tiene sentido que usted me pregunte con qué estoy armado, capaz que tenga una bomba. Pero yo quiero que el sistema cambie, este hecho que no sea aislado, no puede ser que personas inocentes terminen presas porque nadie te escucha, yo me siento así, que nadie me escuchó. Que se haga la cámara Gessler y que se sepa, punto, listo, que sepa la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.